Música Estar en la Seminci, pues un honor, ¿no? Porque es un festival con un caché y con un prestigio maravilloso. Y encima que sea con el 60 aniversario, pues mucho más, ¿no? Hombre, claro, todo el cine es de autor. Y yo te lo digo como actor premiado que soy. Sí. No, no, sí, sí. Sí, sí, le han dado un premio. Perdona, un momento, estáis hablando aquí de todos los que estamos... El único que ha sido premiado como actor cinematográfico soy yo. Han hecho la segunda parte de Flipper. No, no, un momento, un momento. Y no he querido decir nada y no me he tirado el pisto. Flipper el retorno.